y no pero usted tiene que ver con la doctora que lo veo corriendo por todos lados yo soy el hijo del coordinador de la campaña pero que usted es que? que usted es que? pero que? cual es el vínculo con la doctora? yo soy el hijo ah es que no lo había escuchado es que con divi en tarima quien escucha el nadie como vato, como vato como va esa campaña y la invitación a la gente de Cundinamarca para que apoye a Fabiola Jaco pues a todos quiero contarles que estamos con la mejor energía Soacha tiene una energía especial Soacha es un sitio espectacular una base política más fuerte que para nosotros estamos trabajando igual de todos los municipios no hay un municipio que nos estamos visitando estamos trabajando a llevar a la cámara y a ayudar, a trabajar va a llegar y a que no es con favor de grande no señor? a dar así que es la invitación a las mujeres a las mujeres de familia a las cabezas de familia a los hombres a todas las familias que nos acompañan con el partido de la U con el número 102 que nos den esta oportunidad para que Dios nos permita estar en la cámara y ayudarle a toda la gente en Cundinamarca nos hablamos que sigan comiendo por fin señores nos subamos nos ganamos el esfuerzo hoy aquí con Fabiola Jaco recuerde usted es el que vota usted es el que elige oiga pero que ya se emborracho no para ganar pero para ganar como va todo oiga usted que es líder aquí en Soacha ¿por qué decidió apoyar a Fabiola Jaco porque es de buenos ideales es una mujer representativa para Cundinamarca fue la mejor alcaldesa de Cajicá de Colombia del 2008 al 2011 si no estoy mal y tiene muy buenas expectativas para la cámara de Cundinamarca Fabiola Jaco Fabiola Jaco Fabiola Jaco partido de la U número 102 oiga señor nos hablamos suizoso se cuida sirve el voto es suya usted es el que vota usted es el que elige oiga y mire con Jimmy Gutiérrez Jimmy Gutiérrez